Carlos Peña y Eduardo Herrera tuvieron un amargo debut en el Clásico de Escocia. El Rangers perdió por marcador de 2-0 ante su acérrimo rival, el Celtic Glasgow. Pedro Caixinha le dio oportunidad al Gullit de salir como titular, sin embargo, no tuvo el mejor encuentro, corrió demasiado tiempo tras el balón y no tuvo opciones de gol. La intención de Caixinha era que fuera un enlace con sus delanteros, pero nunca lo logró. Salió de la cancha a los 52 minutos y recibió críticas tras su actuación. Eduardo Herrera ingresó a la cancha a los 72 minutos, cuando los llamados osos de peluche ya perdían por marcador de 2-0. El exjugador de Pumas poco pudo hacer y los mexicanos terminaron por experimentar la parte más dura del fútbol de Escocia, al perder el duelo vital para los Rangers. Por el momento se quedan con 11 unidades y ven como el Celtic se apodera de la cima con 19 puntos. Juan Carlos Hernández Cedeño, Univisión Deportes.